Luis Fernando Muriel deja Europa y se irá a jugar a la Liga de Lionel Messi. Como aseguró Toca Sport hace días, el nacido en Santo Tomás deja el equipo de Bérgamo y firmará un contrato por tres años en el Rolando City de la MLS. El equipo de Orlando pagó alrededor de 2 millones de euros por el atacante. ¿Crees que con este fichaje se abriría la posibilidad de un regreso de Muriel al fútbol colombiano? ¿En qué equipo te gustaría verlo? ¿En el Cali? ¿O en el Junior de Barranquilla, el equipo del cual es hincha?